Iván Duque no puede más con su conciencia. La pérdida de dos menores venezolanos a manos de las fuerzas públicas del uribismo ha exhibido su brutalidad. Duque, en la búsqueda de construir una cortina de humo, entregó hace poco la primera tarjeta de permiso de protección temporal a un ciudadano venezolano como parte de una campaña mediática para limpiar su gestión luego de ser denunciado por Venezuela por propiciar y consentir actos de xenofobia contra migrantes venezolanos. En el acto en la población rural de Cundinamarca, Duque dijo que la entrega de las tarjetas de regularización era un gesto emblemático de solidaridad y fraternidad del gobierno colombiano. Pero esta clara huida hacia adelante es más bien muestra de lo temeroso que está por la denuncia que enfrentará ante la Corte Penal Internacional interpuesta por Venezuela. Buscará por todos los medios tratar de encontrar el perdón del pueblo venezolano, pero Duque ya es muy tarde para ello. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Sumar una nueva denuncia ante la Corte Penal Internacional no le hace nada bien a la ya desprestigiada gestión del presidente uribista. De ahí su temor en enfrentar las consecuencias de su política sistemática contra los venezolanos en Colombia. Apenas se hizo pública la denuncia que hiciera la vicepresidenta venezolana contra Duque por el caso del menor de edad venezolano, Duque activó una campaña mediática que él mismo está liderando. Comenzó declarando desde Estados Unidos que está comprometido con la acogida y la regularización de los migrantes venezolanos. Apenas pisó suelo colombiano, continuó con la puesta en marcha del teatro de entrega de tarjetas del Estatuto Temporal de Protección, en el que apenas se encontraban 20 migrantes venezolanos. Un número bastante pequeño, considerando que son más de 1.800.000 venezolanos los que están registrados como solicitantes de algún tipo de protección jurídica y que el gobierno colombiano les ha negado en los últimos años. Múltiples son los informes de los organismos internacionales que describen la situación de los venezolanos en Colombia. Carentes de derechos fundamentales, perseguidos por las autoridades, sin acceso a ningún beneficio social, servicios de salud e incluso sin derecho a ser vacunados contra el COVID-19. En un intento de burlarse de la inteligencia de los espectadores, Duque afirmó en televisión pública el compromiso de Colombia con la protección de los derechos humanos. Sus palabras denotaron el pánico por saberse acorralado no solo por la denuncia hecha por Venezuela, sino porque ésta se suma al prontuario engordado del uribista. En la nación neogranadina se han destacado todos los preceptos del régimen de protección internacional de refugiados y no se garantizan los derechos de una población migrante en situación de vulnerabilidad. Las denuncias diarias de persecución no se han detenido desde que el gobierno de Duque inició la campaña contra los venezolanos, quienes son acusados de ser los responsables del auge delincuencial en Colombia y tratados como una población paria. Tal y como lo declaró Delsi Rodríguez, más de 2.000 migrantes venezolanos han desaparecido en Colombia de forma impune. La funcionaria expresó la voluntad de su gobierno de detener esta práctica nefasta impulsada desde la casa de Nariño y aseguró que el gobierno de Maduro no descansará hasta que Duque rinda cuentas ante la justicia. Arrastrado por el pánico, Duque montó el demagógico teatro en el que fue notorio su desprecio hacia la población venezolana presente, a la que solo se acercó para el momento de la falsa fotografía que daba cuenta de los primeros venezolanos en recibir asistencia gubernamental, una estampa bastante distinta a las que son noticia a diario en medios sobre venezolanos desaparecidos. A esta farsa del cobarde de Duque respondió de manera inmediata el líder opositor Juan Guaidó, su socio y protegido político, quien declaró que agradecía al mandatario colombiano por su acción solidaria y ejemplar con los venezolanos. En un mensaje a través de la red social Twitter, Guaidó le agradeció a Duque su comprensión de la emergencia humanitaria, pero nunca mencionó el caso del menor de edad ni a los miles de venezolanos desaparecidos. Con total hipocresía habló de Duque y su admirable consecuencia con la crisis de refugiados, así como con su determinación para enfrentar a la dictadura. Por suerte, el legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sí se preocupa por la realidad que viven sus con nacionales en Colombia y ha iniciado una querella jurídica internacional para que no queden impunes estos hechos contra la población de migrantes venezolanos. El presidente ha hecho un llamado a estos venezolanos a regresar a su país y, de ser necesario, activará los mecanismos del plan Vuelta a la Patria. ¿Quién ha promovido esa cultura de rabia y desprestigio hacia los venezolanos que ha llevado a la desaparición de miles de venezolanos en Colombia? ¿Quién? El Estado colombiano. El señor Iván Duque. La derecha colombiana. En complicidad con la derecha extremista de Julio Borges, de Juan Guaidó y Leopoldo López, declaró enérgico el presidente Maduro. A estas declaraciones y a la inminente causa que tendrá que enfrentar, le teme tanto Duque que comenzó a regularizar migrantes, como si la situación de 1.800.000 venezolanos que residen en Colombia pudiera ser resuelta con un acto demagógico televisado en el que no se mencionó ninguna acción concreta para detener la creciente tasa de acciones xenófobas. El Estado ha decidido tomar cartas en el asunto y se va a hacer una acusación a Iván Duque ante la CPI, reafirmó Maduro, acusándole de persecución a los migrantes venezolanos, desapariciones forzadas y los miles de venezolanos y venezolanas que han perdido la vida en Colombia por causa de la xenofobia. Duque hoy pretende mostrarse como un tierno cordero para evadir estas acusaciones, pero fue él mismo quien declaró hace unos meses que quienes no tengan la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no recibirán la vacuna contra el COVID-19. La xenofobia contra la población migrante venezolana ha intentado ser sembrada por todos los medios posibles y se ha convertido en política del Estado colombiano, que siendo represor con su propia población, persigue a los venezolanos porque esto contribuye con la narrativa de que el Estado venezolano es un Estado fallido, incapaz de defender a su población. Por un lado, Duque aplica la política del garrote persiguiendo venezolanos a quienes responsabiliza de la criminalidad en Colombia y, por el otro, ante la comunidad internacional aparece con la zanahoria de la ayuda humanitaria. Hoy pretende hacer ver que su intención es regularizar el estatus migratorio de una población a la que realmente solo le interesa usar como mano de obra barata o el mejor de los casos y desaparecerla en el peor de ellos. En un país con 60 años de conflicto, la migración es tratada como un detalle menor y no se debate en el seno de la sociedad más que desde el prejuicio. A los uribistas les conviene que los venezolanos no cuenten con un estatus migratorio regularizado para evadir su atención y para además justificar sus permanentes ataques al gobierno venezolano con la retórica de la crisis humanitaria. Tal y como lo ha hecho el gobierno colombiano sistemáticamente, el barómetro de xenofobia ha registrado un aumento paulatino de la xenofobia en Colombia y este ha sido alimentado por las autoridades. Recordemos las palabras de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien tras el deceso de dos trabajadores colombianos dijo «Los venezolanos nos están haciendo la vida a cuadritos». Fue también emblemática la expresión del expresidente Álvaro Uribe que el 10 de septiembre del 2020 pidió en un acto al gobierno de Iván Duque deportar a extranjeros vándalos, refiriéndose a la supuesta infiltración venezolana en las manifestaciones contra el gobierno. Declaraciones que dio luego de que se divulgó una noticia falsa, según la cual venezolanos habían secuestrado un bus de servicio público en medio de protestas públicas. Asimismo, la alcaldesa de Bogotá, quien tras el deceso de un policía le pidió al gobierno central protección de los colombianos frente a los venezolanos, es ejecutora directa de los planes xenófobos de Duque y comparte con él en la ciudad de Bogotá una sistemática política de persecución contra venezolanos pobres en su mayoría. El temor de Duque por enfrentar estas denuncias lo llevó a convertirse en un actor digno de un Oscar cuando ayer declarara que protegerá a los migrantes venezolanos porque su medida es una herramienta jurídica que los beneficiará a ellos, al desarrollo de Colombia y fortalecerá los lazos históricos entre los dos países. Lazos históricos que sin duda unen a la población de ambas naciones, pero que los gobiernos uribistas se han encargado de destrozar con campañas de xenofobia y políticas deliberadamente anti-venezolanas, cuestionadas por la comunidad internacional. ¿Qué de responder a la denuncia venezolana podría retirar el financiamiento que recibe Colombia como país de acogida de migrantes y juzgar a su presidente? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.